Hola, ¿qué tal y bienvenidos? Y bueno, aunque haya sido un poquito tarde, aquí les traigo un tour de la Unboxing Toy Convention que se celebró en agosto en el Centro City Banomex. Y bueno, fui a la Unboxing con la intención de buscar figuras japonesas y de videojuegos, de series. Y bueno, quiero comenzar este video con la exposición que mostraron, acaba de pasar la de Sailor Moon y esto es lo que tenían de One Piece. Esta serie es de la serie de Figuras de Bandai y al momento de grabación de este audio ya están todas las figuras disponibles excepto en Japón, excepto Robin, Frankie, Brook y... Ace. Y no recuerdo muy bien si el barco ya está, me parece que ya salió el barco también. Bueno, estas figuras, como pueden ver ahí, tenemos el precio de Luffy oficial en México que va a ser de $499 pesos y se me hace un precio muy, muy justo porque en Japón me parece que el precio recomendado es de $2,700 yenes entonces si lo compras desde Japón te saldría mucho más caro. Y bueno, estas figuras se ven geniales todas juntas. Y bueno, aquí pasamos a lo que tenían de Dragon Ball. Estas son las figuras, como saben, las SH figuras son articulables. Y debo de admitir, había mucho, mucho de Dragon Ball. Yo creo que es de lo que más había. Bueno, aquí tenemos también unas de Gundam. Ah, y un Neva que se coló también. Y bueno, estas de Gundam me gustan realmente. No soy tan, tan fan de Gundam. Pero en mi opinión personal, si compro algo de Gundam sería de esas figuras que son para armar. Que te vienen todas las piezas por separado. Y también aquí tenemos tres figuras de King Ghidorah, de Godzilla y de Mothra. También tenemos de Voltron ahí. Y bueno, estoy más familiarizado con Godzilla. He visto algunas de sus películas. La americana de los noventas. Algunas japonesas. No he visto la más nueva. Pero me volví muy fan por un juego de Gamecube. Que era el Godzilla Destroy All Monster Millie. Y bueno, aquí tenemos la serie X. Tenemos ahí a Shoko, a Siegfried, a Shion. Todo esto es la línea X. Como sabrán, es la línea Premium que hay ahorita de los Caballeros del Zodíaco. Y es un buen punto para empezar. Y esta armadura de Siegfried era escala 1 a 1. Y se veía impresionante. Y bueno, aquí tenemos vamprestos de Dragon Ball. Como les digo, había mucho, mucho de Dragon Ball. Incluso había un Shenlong gigante en la entrada. Y bueno, también había un Freezer. Había varias cosas grandes también. Ah, y estas figuras. Estas en específico, estas tres. Me encanta cómo está el pintado. Que parece sacado de un dibujo. La primera figura que vi de Dragon Ball con este estilo. Fue la que venía en la edición especial de Dragon Ball Fighters. No compré la edición especial. Pero vi unos videos de esa figura. Y la verdad, se veía impresionante. Y esos me gustan. Bueno, aquí tenemos también algunas figuras de Dragon Ball. Tenemos sobre todo, curioso, ese Gohan. Que es de Dragon Ball Heroes. Que es Gohan en Saiyajin 4. O es Vegito. No reconoce muy bien. Y el otro, el Saiyajin es más carado. También es de Heroes. Y me parece que también sale en Xenover. Ah, también había una figura a escala de Vegeta. Pero creo que estaba más grande que Vegeta. Porque Vegeta es un personaje muy, muy pequeñito. Y bueno, también están estas figuras de Van Presto de Dragon Ball. Como les dije, en lo personal, no es que me guste coleccionar estas figuras de Dragon Ball. Entonces, no sé muy bien cómo estén en el mercado. Y estas figuras son articulables. Este, no, no conozco, como les repito, no conozco mucho la línea de estas de Dragon Ball. Entonces, este, no podría decirles el precio si ya salieron. Realmente no, no estoy muy, muy familiarizado. Estoy familiarizado con algunas pocas, sobre todo las de Dragon Ball. Que salen en las World Colleagues de la línea de Van Presto. Y bueno, este, ahí también tenemos, este, varias figuras. Que me parece que esas las pueden encontrar en centros comerciales fácilmente. Que son las de las cajas negras. Y bueno, aquí tenemos otras figuras articuladas también. Un poco más chiquitas, pero más detalladas que las siguientes. Esta, la serie Limit Breaker. Este, son figuras grandes, grandes, articuladas. Pero me parece que no tienen muchos, muchos de articulación. Y en lo personal, pues no tienen grandes detalles, ¿verdad? Pero creo que estas figuras son perfectas para empezar o para niños. Aquí tenemos algunas figuras, por ejemplo, esas de Broly. Este, me gusta, sobre todo, este nuevo diseño que tiene Broly. Este, es de las pocas, tal vez de las pocas cosas que me ha gustado últimamente de Dragon Ball. Y junto con Black, me pareció un personaje bastante interesante. Y bueno, aquí tenemos también otras de Dragon Ball. Y hey, miren, uno de mis personajes favoritos de Dragon Ball, Yamcha. Parece que estas figuras ya están disponibles. Y todo esto me parece que era una exposición. Que llevaron. Y bueno, aquí tenemos más de Dragon Ball. Como les comento, yo creo que... De todo el unboxing, del 100% de que vean, este... Que bueno, que podían ver, este, tanto venta como, este, en exposición. Yo creo que 60, 70% era Dragon Ball. Y lo demás se repartió entre otras series. Y bueno, como no, Dragon Ball es una serie muy, muy popular, este... Aquí en México. Así que pues era obvio. Aunque debemos admitir que este... Que ese no era el enfoque de la Unboxing 3 Convention. Porque este... Era más enfocado a cosas americanas. Entonces lo que más iban a encontrar eran cosas americanas. Por ejemplo, aquí de este... También dejó una exposición que llevaron de los Caballeros del Zodíaco Vintage de los 80. Yo tengo algunos cuantos, pero no me he enfocado mucho tampoco a coleccionar este... Vintage de los Caballeros. Aunque debo de admitir que me gustan bastante como se ven. Esos cuerpos toscos que tienen. Y bueno, yo este... Me enfoqué más, este... En un momento en la serie Mid-Cloth normal. Tengo una colección de ellos. Y nada más tengo unos 3, 4, 20. Tal vez en un futuro amplíe mi colección. No estoy seguro. Ahorita me estoy enfocando más en otras cosas. Y sobre todo en... Lo que son, este... Figuras de series tal vez un poco más contemporáneas y de videojuegos. Pero debo de admitir que... Todos los Caballeros, no importa de qué línea, cuando los pones juntos se ven impresionantes y se ven muy bien. Y como les comentaba, también había exposiciones de Yayou. Había exposiciones de Hot Toys. Como les decía, yo creo que del 100% del unboxing. Yo creo que el 80, el 70% eran de cosas americanas. Y ese 30%, tomándolo como un 100%, el 70% o 60% era de Dragon Ball. Y las demás series se repartían en el otro porcentaje. Así que... No había muchas cosas japonesas ni en exhibición ni en venta. Entonces, este... Es algo que... Les quería este comentario. Y yo iba con la intención de comprar, este... Y de revisar más cosas, este... De figuras japonesas. Pero pues no hay tanto. Así que... Si van con la idea de... De comprar, este... Cosas japonesas, este... Van a encontrarse algo limitado. Esta tienda, les comento... Creo que tenía unos precios muy, muy buenos. Por ejemplo, ese Ranma en 800 pesos. Se me hace un muy buen precio. También tenían... Van Prestos. En... 600 pesos. Ahí lo ven. Y 2 por 1100. Ese precio se me hizo muy, muy, muy bueno para... Sobre todo aquí en México. Ya que estén... Páginas como Mercado Libre o cuando preguntan, este... Por ejemplo, ese ASIN 550 se me hizo muy buen precio. Este... Por lo regular, las Van Prestos están en un precio de 800 pesos. Tal vez un poco más, tal vez un poco menos. Pero... Bueno, al menos en las de Sword Art Online. Ese es el precio estándar que he visto. Entonces, 600 pesos o 1100 por 2. Se me hizo muy buen precio. Entonces, esa tienda, la verdad, este... Tenía precios bastante accesibles. También había este Caballeros. Aquí tenemos figuras de Dragon Ball. Esta línea... Curioso. Y ahí pueden ver, este... Sacaron unas figuras especiales de Dragon Ball Fighters. Ahí podemos ver a Gohan. Este que es... Tienen, este... La paleta de colores. Este igual a la de los clones que utilizó esta... El Android 21. Bueno, como les comento. Mucho, mucho de Dragon Ball. Entonces, si eran fans, este... O si estaban buscando cosas de Dragon Ball. Pues era muy, muy, muy fácil. Y pues eso es bueno, ¿no? Y creo que es algo obvio. Pero... Ahí sí, este... Les comento. Si estaban buscando, este... Muchas cosas de anime. Pues esta no era la convención para esta, ¿verdad? Yo creo que... Habrá otras como... La TNT o la Mole. Que tal vez puedas conseguir un poco más de cosas japonesas. Y más la TNT, ¿verdad? Porque la Mole es un poco más especializada en... En cómics. Bueno, yo iba, este... Buscando cosas de One Piece. De Sword Art Online. De juegos. También, este... Por ejemplo, ahí, este... Hay una figura de Shinosaga. También, este... Estaba buscando figuras de... De... De Fate. Y, por ejemplo, ahí hay algo que se me dice... Interesante es... Es Atakao que aparece ahí. No pensé ver esa figura. También había mucho, mucho Funko Pop, ¿no? Entonces... El Funko Pop es... Yo creo que el coleccionable... Es el más fácil para poder empezar a coleccionar. Ah, también aquí hay figuras de Street Fighter. Sagat, Ryu, Ken. Las SHP Wars de Chun-Li. También en la otra tienda, este... Tenían la SHP Wars de Sakura. Y de Ryu. Como verán, cosas de Doraemon. Ese Monopoly de My Hero Academia. Realmente me gustó bastante. Pero, este... Antes era mucho de juegos de mesa. Ahorita ya no hay, pues, Monopoly casi no... No he jugado mucho. Ahí podemos ver también figuras de Naruto. De R0. También aquí vi algunas de Fate. Vi una Rin Tozaka y eso. Este... Pero yo estaba buscando también, este... Unas figuras de Guilty Gear. Y... Cosas así un poquito más... Grandes. Sobre todo también para comparar precios. Y donde... Porque a veces aquí en México... Hay un muy, muy buenos precios. Este... Mejores que los de Japón. Depende también de la... De la serie. Porque, por ejemplo, les comento que Dragon Ball aquí en México es muy accesible. Entonces... Es muy bueno. También estaba buscando cosas de My Hero Academia. Y ahí compré una cosa de My Hero. También vi una figura de Noel Vermillion. De... Blaze Blue. Entonces, se me hizo interesante. Pero se me pasó a preguntar el precio. También había cosas de One Punch. Y bueno, había bastantes cosas. Este... O sea, sí había cosas para comprar este... Si estabas interesado en esta. Pero... El unboxing, pues, se concentró más en cosas americanas. Como les comento. Star Wars. Y a Joe. No, este... Así que... No iba a haber mucha variedad y todo eso. Por ejemplo, aquí también tenemos estas Pokébolas de Pokémon de... Del juego de cartas. Pero aún así, este... Fue una convención bastante interesante. Este... Pero bueno, eso es todo en esta ocasión. Muchas gracias por ver y hasta luego.